El pasaje de Isaías 58 del 1 al 12 se centra en el verdadero ayuno y la verdadera adoración que Dios desea de su pueblo. Ofrece una descripción detallada de lo que constituye un ayuno aceptable y cómo debe reflejarse en la vida de quienes lo practican. Dios, a través del profeta Isaías, señala a las personas por su religiosidad superficial. Mientras ayunan y participan en rituales religiosos, su corazón y sus acciones cotidianas no reflejan la justicia y la compasión que Dios espera de ellos. En el corazón de este pasaje se encuentra la descripción del verdadero ayuno que Dios busca. No se trata solo de abstenerse de comida, sino de actuar con justicia y misericordia. Dios dice que el verdadero ayuno consiste en romper las cadenas de la injusticia, desatar las ligaduras de la esclavitud, dejar en libertad a los oprimidos. Dios insta a quienes ayunan a trabajar por la liberación y el bienestar de los necesitados, compartirles comida, refugio y cuidado a los menos afortunados.